Oh, I'll give it to you Aún recuerdo como fue que yo le enamoré, incluso como fue que me le declaré Estaba tan nervioso que no olvidaré, cuando me desnudé porque era mi primera vez Mi primera vez Era bueno tocar seno, quico seno, destreno, sin veneno, al extremo, sin temor a nada No era bueno pero bueno, me hice bueno y más o menos me defendí un poquito más Eres hermosa como diosas que se posan entre rosas, peligrosas y retosan buscando algo más Una cosa tan grandiosa, tan preciosa, que hoy recuerdo y siento ganas desde atrás Difícilmente no recuerde aquella vez mi hermano, todavía siento que el perfume sigue entre mis manos Sano fue, niño cubano sin conciencia, siempre quise demostrarle que era un tipo de experiencia Caray, típico compa y soy spray pepillo, la sensación del pinchazo cuando se pate el frenillo Tembleque, cheque, cheque, cae, me sentí un pillo por la mancha del pecado que quedó en mi calzoncillo Que brillo, como bombillo de carnavales, segundos que hasta pensaba tatuarme en sus iniciales Repasando las vocales, que efectos paranormales, estrellitas serpentinas y fuegos artificiales Dale Noche con Shakira, ¿quién diría? Ay, hasta aquí Aunque mucho no se parecía, pía libre a la poesía mía y solo mía ese día Sin vida guadana Y con agnesia lo olvidaría Fantasía, trungo a casa, fui feliz y extraño, felicítame mamá ¿Pero por qué? Es mi cumpleaños, no pregunten nada Pero me siento un poco más culto desde hoy, vida moderna, aquí películas de adultos Tiempo, que no borre heridas ni pasiones, que aunque ha llovido bastante Ya han pasado varios ciclones, quizás me mencione como algo que vino y se fue Porque nunca supo ella que era mi primera vez Mi primera vez, a ver, déjame hacer memoria, te advierto, soy extraño Fue poco espacio pa' esta historia, fue como tocar la gloria, gran victoria o algo así Me sentí feliz, el príncipe del Olimpo, cuando el cielo vi a mi toque me dominaba El siete años mayor que yo, era algo de lo que ella latiaba Me intimidaba, gritaba, que solía moler blanquito Todo eso duro este día en que le tumbé el cartelito Resumía de que le decía miel de abeja Missy Lady del canal, quien me prueba no me deja Los papeles se invirtieron cuando me dijo a la oreja Ay Dios mío, este morto está el niño, ¿a quién le doy la queja? Llamé a la vieja y le dije no me esperes Ay Carlito, sacó un don mi amor, no te desesperes Yo en el hotel placere, ella dándome muela pa' que no me fuera Y le dije, hija Amaneció por la puerta, salió Carlito Todavía cambiaba a mí, parecía más hombrecito Que lindos los pajaritos, vuelo de las mariposas Incluso las profesoras parecían más cariñosas Todo fue un cambio repentino, tenía ganas de gritar En el matutino, como un perro rino En el gaumele pa' que se la arrepaste Por ser mi primera vez Mi primera vez, de madre compadre, no fue muy buena Tenía pasar una pena el día con el VIP estrena Era la nena de mi sueño hermosa como una sirena En la arena de mi mente invitándome a una cena Entró a mi cuarto, me acuerdo, pidió permiso Cuando entró ya no era un cuarto, eso era un paraíso Sin aviso me abrazó, me besó con muchas ganas Y me pidió por precaución que cerrara la ventana La cama empezó a llamar, no la llama a encenderse un mar Me volví un cariñosito con peste estrella fugaz Ya desnuda, tuve la certeza Que ese día cupido había bebido Y me metió una pedra en la cabeza Como que locos nervios sin más flor de piel A lo mejor pa' era un palo, pa' mí era una luna y miel La humedad me dijo pasa, siéntete como en tu casa Y en este ser movimiento, para Niño, ¿qué te pasa? Disculpa, la culpa es mía, lo confieso El próximo será más duradero, al menos espero eso Entre besos y caricias continuamos con el juego Y de pronto, para Disculpame de nuevo adolescente Contento creyendo tener el mundo Aunque profundo entre sus piernas yo solo estuve segundo Por suerte, las cosas mejoraron después Pero ella tampoco supo que era mi primera vez ¡Gracias! ¡Gracias!